La tarde de este domingo, Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia luego que las manifestaciones continuaran en las calles de ese país, a pesar de que esta mañana convocó a nuevas elecciones tras un informe de la OEA que reveló irregularidades en los comicios de octubre. La decisión fue anunciada después de que el comandante general de las Fuerzas Armadas y el de la Policía Nacional le solicitaron que diera un paso al costado para desactivar la crisis política y social. Para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como en Potosí, hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas casi en todos los departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del momento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento e intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesiones patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Los policías alzados y los manifestantes se encuentran custodiando la plaza de armas donde está la Casa de Gobierno para evitar el ingreso de fuerzas campesinas leales a Morales. Morales no controla a la policía desde el viernes. Las protestas en Bolivia se desataron después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre en la que Evo Morales obtuvo su cuarto mandato tras un polémico conteo de votos.